¿Qué es el partido de Defensor? El partido de Defensor viajó a Colonia para enfrentar a Plaza, para seguir bien arriba en la tabla anual y tuvo ya la primera por parte de Carlos Benavides. Una muy buena intervención del arquero Matías Soler, se tiró abajo y mandó la pelota al tiro de esquina, una muy buena jugada individual por parte del volante Violeta. Minutos más tarde otra situación de Defensor Sporting, una de las mejores jugadas colectivas del equipo, un toque de primera con velocidad. Y que tuvo a Beltrán como protagonista y de vuelta al arquero Soler, llegando abajo, reaccionando a tiempo y quedándose entonces en dos tiempos justamente con el balón. Cogbo por la izquierda, centro al medio, la va a buscar a Cuña y se pide penal en esta jugada cuando va abajo con el arquero del equipo local. Vamos a ver en la reiteración como se da al mismo tiempo que va el delantero y el arquero en busca de la pelota y parece llegar un segundo antes el delantero Violeta y que lo terminen tocando abajo. Cuña no sancionó nada y el partido continuó sin goles. Una de las situaciones de las pocas de plaza en el primer tiempo, peinan la pelota y ahí va Pupo, mano a mano con Maulela, le gana en velocidad, se cae el defensa Violeta y después puntea la pelota ante la salida de Reyes. Muy exigida la definición, se fue cerca del palo derecho, fue una de las primeras del equipo dirigido hoy por Pedro Gracia, debutando al frente del equipo coloniense. Ahí está de vuelta la pelota que pasa cerca. Otra situación para el local, va a venir la pelota para López, le queda para la derecha más una vez, dos veces y el remate que se va por arriba del horizontal. Otra llegada para el Pata Blanca, el partido seguía 0 a 0. Ahí está una vez más el remate del 29, le pega muy de abajo y la pelota se va por arriba. Acaba de haber gol de defensor pero anulado, era gol de Acuña pero el asistente levantó el banderín y sancionó posición adelantada. Vamos a ver la reiteración. Después de la buena pegada de Cabrera, parece estar apenas adelantado. Por muy poquito el delantero Violeta que después convertía tirándose de cabeza. Una situación clara para el local, el pase para López, no quiere participar de la jugada, sigue para Pupo. Sin embargo, la jugada se anula. El asistente había levantado el banderín y estaba bien porque López cuando viene la pelota hacia él está adelantado, después no quiere participar. Sin embargo, la jugada no continuó. Ahí estaba Matías Suárez en la tribuna observando a sus compañeros. Ya nos metemos en el complemento, el remate va a ser de Benavides y la pelota se va cerca del palo derecho. Lo iba a buscar defensor en el segundo tiempo y va a tener unas cuantas situaciones. Vemos una vez más la llegada del remate del volante Violeta. La jugada es por la derecha. Aparece Castro, abre el juego para Cabrera, mano a mano con el arquero que evita el 1-0 con el pecho. Achica muy bien el arquero Soler, que era una de las figuras del partido. Ahí está una vez más el pase de Castro, lo deja solo a Cabrera que no puede resolver bien. Tiro de esquina, Cowell la pegada, el centro arriba, el arquero que da rebote y se lo pierde Castro. Cuando la pelota había quedado ahí servida para resolver y definir. A partir de ese tiro de esquina va a venir la apertura ya con Milán, el joven de 16 años en la cancha que le da el 1-0 defensor Sporting. Iba a ser una tarde soñada para un protagonista inesperado del partido. Ahí está el centro, el cabezazo de Correa, pone la cabeza al delantero y el juvenil la mandaba a guardar. Ganaba defensor Sporting 1-0 cuando había generado las chances más claras del partido. Y va a venir el segundo, este remate es de Cabrera. Da rebote el arquero, Cogo le pega una vez más el arquero y le queda a Milán para poner el segundo. Para el equipo de Acevedo que así lo festejaba. Defensor estaba 2-0 arriba. Después de una serie de remates y un arquero que ya más nada podía hacer. Había ya evitado unos cuantos goles para el local. Acá lo hizo en dos ocasiones en la tercera. No pudo hacer nada. Va a ir en busca del descuento plaza y lo va a encontrar con este cabezazo de López. La pelota va pegada al palo, imposible para Reyes. Se ponía en partido todavía a Plaza Colonia. Le quedaban 12 minutos al juego. Una vez más el gran cabezazo, lo bien que salta y dónde coloca la pelota. Y esta es una jugada que pudo haber sido perfectamente expulsión. Para Federico Pérez que Cunha desestimó. Miren cómo sigue con la pierna directamente sobre Cardacio. Es una falta durísima, imprudente, con mucho riesgo para el rival. Otra situación para Defensor Sporting. El pase largo lo tuvo Milán. Mano a mano con el arquero. Y es otra vez el mejor jugador de plaza el que aparece para impedir el tercer gol violeta. Mano a mano el 16. Acá sí no pudo definir de la mejor manera. Lo va a buscar Plaza. Pero ya no había más tiempo para más. Fue triunfo de Defensor Sporting. Sigue ganando el violeta. No afloja. Esta vez fue en Colonia. 2 a 1 ante Plaza. Y el protagonista fue un juvenil de 16 años. Facundo Milán. Pienso que la intención del juego la tuvo Defensor constantemente. O sea, tratamos de entrar con pelotas cruzadas a espaldas de Cobo. Allá en el lugar de Cobo. Después generamos fútbol con Matías. Yo pienso que Matías y Cardacio. No estuvimos precisos en el último cuarto cancha del primer tiempo. Pero el segundo siguió siendo lo mismo. Siguimos dominando el juego sabiendo que ellos podían meter una contra, que era la única que nos podía. O una pelota perdida como ese cabezazo de Renzo López. Plaza metió y tenía que meter y sabíamos que iba a ser. Acá ningún equipo tuvo un partido tranquilo nunca. Por suerte las veces que he venido acá hemos ganado siempre. Pero siempre con partidos complicados. Y el otro, el dato, seguramente Juan Carlos va a pasar por ahí. La inclusión de un chico de 16 años. ¿Tomaste una decisión que el tiempo dirá que tan ligado a su historia, a la de este chico, vas a quedar? No, la historia la de él. Que no lo ponga yo de tonto. Es un jugador que lo estamos preparando hace un mes, un mes y medio. Que está entrenando. Que lo han medido los compañeros. Que tiene 30 pelotas guardadas en la casa de 30 hat-tricks de la categoría de él. Es un goleador. Es un tipo con una impronta, con un pique corto que complica y más los movimientos. Y bueno, la alegría inmensa de que el día del debut él vea que él puede. Y que la confianza está dada porque él tiene las condiciones.